Cuando te vi, yo supe que eras lo único especial para mí Yo no te voy a compartir, al que te mire de mamá a mí lo voy a partir Feo fino con todo el combete, el que se mete le vamos a da fulete Vos sos una gata con suerte, no te vas a encontrar a otro gato como este Normal que te cueste Baby si tú estás sola, la noche te busco y te llevo un party de gante Yo sé que estás buscando tu gatito y voy a darte un tiger de esta cama Pa' que sepa valorarte, que te den la cama como no te dieron antes No vas a arrepentirte, solo tenés que escucharme Que estando al lado mío vas a sentirte intocable Voy a comprar un fulete pa' que no te joda nadie En el auto escuchando plaquitos, vamos en acceso rápido Está vacía la ruta y en automático Decirle a tu amiga que vuelves en un ratito O que venga ella también que yo le parezco Así si tú le mando placata, escuchando racata Vos fumas conmigo y en el auto te desacatas Te pones histérica, un poco diabólica Median pervertida cuando se pasa de alcohólica La verdad me encanta que seas pervertida Después de gatito nuevo dejó su gato, sabía Que yo un tiger de esta cama era lo que se merecía No me comparé con nadie, yo cumplí tu fantasía A ella le gusta la maldad que le dé Por detrás y que de fondo su leme Va a matar la curiosidad Esta noche si se da, vamos a comernos sin cena Yo te voy a hacer suba, te voy a poner treno a vivir pero sin manguernas Yo por ti me pongo real, te voy a hacer leal aunque las otras no quieran Yo te voy a hacer leal aunque ella no quiera Mami es que por ese culo me meto en problemas Y si tú me lo pillaste te doy mi cadena Porque tú eres mi nena La número uno La misma con la que escuchamos 21 La única Fumándonos uno Tirados en la cama escondido en el humo Si me tiras la señal la busco Sabes que soy diferente Buenas, 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 buenas Estamos de vuelta en Urban News En un nuevo programa muy especial hoy Que tenemos un gran pero gran invitado Tenemos un artista directamente traído desde acá de Pilar Del barrio Manantiales, ¿o no? Son de Manantiales, vienen de acá cerquita Y bueno, tenemos muchas noticias para contarles hoy Y les voy a presentar al Tiki ¿Cómo estás Tiki, amigo? ¿Todo bien? Oh Dios, siempre activo, nunca activo Vamos a arrancar, diga Vamos a arrancar, me llamo Tiki Tiki Soy del barrio San Jorge ¿Todo bien, amigo? Sí, como loco ¿Como loco? Tenés muchas ganas de contarle a la gente De todo lo que venís haciendo Con mucha música, muchos proyectos, muchos videos ¿No? Sí, de todo Tengo un montón de temas que vas a sacar para la gente ¿Sí? Mirá que copa Inoprendido Vino re encendido, ni miedo Sí Mirá Bueno, vamos a contarle un poco a la gente Él es mi amigo el Tiki Que vino hoy acompañado por su papá Gracias por venirse al programa Que estamos muy contentos de tenerlo acá con nosotros Y para contarle un poco a la gente Él es un artista de acá de Pilar Que está haciendo muchísimo ruido Estuvo en bastante lado Está haciendo show por todos lados Y viene con una fechita ahora en estos días Así que lo vamos a conocer un poco Contame Tiki ¿Cuántos años tenés vos? Siete ¿Siete? ¿Siete años y ya hace música? ¿Hace cuánto? Hace los cinco años ¿Desde los cinco años? Mirá que copado Qué loco, ¿no? Tan chiquito Que te gusta hacer música Que no tengas miedo Que le mandes así como lo haces Sí Mirá vos Todo empezó por un TikTok Que le pegó Y lo vio el mismo cantante Que lo cantó Era una canción Hiciste un TikTok ahí en las redes Y el cantante Y el cantante de la canción Vio tu TikTok Ajá ¿Qué canción era? ¿Me acordás? De Osito Después me invitaron Con un par de Con dos cantantes más Y después ahí le pegué Conocí a Pipe El Pipe me invitó A su video Después hizo un video Click también Salí yo El video click Cantando Claro, ya empezaste a aparecer En video En todo, ¿no? Pero canté en ese video Y después le saqué mi tema Mi tío Puso mi canal Y pum Sacó un tema Apenas 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 fuiste conociendo gente Que también hace música Que hace lo mismo que vos Fuiste aprendiendo ahí Yendo a videoclip No contás Y un día dijiste Bueno, voy a hacer mi video Y ahí ya te mandaste Como cantante Tipo Tipo Me emocioné Viendo a los demás Cantando Entonces dije Yo quiero hacer eso Jajaja Viste cuando te pegás Algo que te guste Que no te querés quitar Claro Y más cuando Está buenísimo Que nos lo cuentes vos Porque cuando sos chico Las cosas que te gustan Te gustan muchísimo Son cosas que te encantan Hacerlo Y que por eso Te sale tan natural Entendió todo Sabes todo amigo Yo estoy Estoy Yo estoy más contento Que el boludo Llegó a la vida Y el chau Ya está laburando Está acá Dijo Esta es la mía No, re contento amigo Porque está buenísimo La música que hacés La onda que le pones Y ya Por ejemplo Estar acá En una entrevista Conmigo hablando Es un montonazo Así que bueno Te felicito por eso Metele Que te dé muchísima actitud Eso se te re nota Y contando un poco más ¿Cómo fue que empezaste a hacer tu primer canción? ¿Empezaste a escribir letras? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Esto fue un rodaje Tipo ¿Viste eso? Ajá ¿Viste un rodaje o una filmación? Para que la gente sepa ¿No? Tipo Mi papá me hizo un TikTok Empecé a sacar a full A full A full Después En una Lo tiquité Al osito Y ahí comenzó todo Ahí comenzó todo Me he visto un coso Miren mi video De todo Le comentó el Dillon también Nos cuentan acá Tenemos Un montón de información También te comentó el Dillon En el video Ah Conocés un montón de artistas Tuviste un montón de lado A ver Contando A la A la gente Fuiste a muchas ciudades A cantar Hacer tu show Sí Más o menos ¿Te acordás Algún lado Que vos digas Uh Ese día estuvo re bueno Si te acordás Si no No pasa nada Le decimos a la gente Que te siga en el Instagram Y que vea Todos tus videos Fue en José C.Paz En José C.Paz Ese fue un día Importante ¿Te acordás? Sí Ahí lo mejor Es que Dije enfrente De toda la gente Que mi mamá Me apoyaba Y a mi papá también ¿Y por eso te acordás De José C.Paz Desde ese día? Sí Mirá que copado ¿Y eso fue hace mucho? Hace Un año ¿Hace un año? Hace poquito Y cuando empezaste Y cuando empezaste Y con todo eso Ya que contás ahí Del apoyo de tus papás ¿Cómo se lo tomaron Cuando le dijiste Bueno, yo quiero cantar Porque sos chiquito ¿No? ¿No pareció medio raro? No ¿No? ¿Te apoyaron de una? Apenas empezaste Ya confiaron en vos Mirá que bueno Y lo estás aprovechando ¿No? Sí ¿Tenés varios videoclips? Un montón de cosas Un montonazo Un montonazo Y se viene un show Este fin de semana ¿No? Sí ¿Sí? ¿Nos contaban ahí un poco Tu papá? Las platonales En manantiales En manantiales ¡Fua! ¡Qué copado! ¿Y estás nervioso para cantar O ya estás acostumbrado? Ya estoy acostumbrado ¿Estás acostumbrado? Tiene una cancha La tiene atada, amigo Bueno, qué épico ¿Y estás contento De todo lo que te viene pasando? Sí ¿Te pones feliz A ver que te está yendo bien? Sí ¿Sí? ¿Y qué consejo le darías A los chicos Así como vos que son chicos? De que siempre Apoyen Nunca Sean así De que yo soy mejor De todo eso No Siempre apoyen Y saben que lo van a hacer Mirá que copado Amigo ¡So crack! Tomá pa' vos Tomá pa' vos, amigo Para que aprendan, ¿no? Así son las cosas Hay que estar humilde Mensaje para chicos Y para grandes Mensaje para todos, amigo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué copado! Y bueno ¿Tenés varios videos? ¿Tenés ganas de que veamos Algunos de tus videos? Sí ¿Querés que vayamos con crecer? Sí ¿Sí? Vamos a ver ese video Y para que la gente te conozca Vos te vas a poder ver En la pantalla desde ahí Y lo reaccionamos en vivo ¿Querés? Sí Bueno Podemos ir con el videoclip Del Tiki Tiki Ahí toda la gente Que lo está conociendo Un crack Mi amigo ¿Tan rica la gomita? Sí ¿Querés? ¿Querés? Bueno ¿Por qué no? Bueno Ahí ponemos Crecer el video Ajá Avísame ¿Cómo lo escuchás? Y le mandamos Ahí se escuchamos ¡Bravo Tiki! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Entonces vamos con el primer tema! ¡Dice el chino! ¡Ponemos la pista! ¡Eh! ¡Llegó el gigante! ¡El que rompió un palo para adelante! ¡Ya sabes! ¡Es el Tiki! ¡Toma un favor! ¡Me dicen que tengo plata! ¡Pero no necesito! ¡Por mí nada me falta! ¡Quieren alcanzarme! ¡Pero mucho me falta! ¡Eso! ¡Manda! ¡Qué todo! ¡Lactan! ¡Que no lo podía hacer! ¡Que primero debía crecer! ¡Por acá! ¡Pero me metiendo el músico! ¡Pero me metiendo el músico! ¡Por buscar un huequito! ¡Ajá! ¡Para meterte! ¡Para meter las palabras! ¡Al cielo! ¡Pero bueno! ¡Sos chico! ¡De a poquito vas ahí aprendiendo! ¡Y ahora con todo lo que venía haciendo! ¡Cada vez te vay mejor! ¿O no? ¡Ya animarte no es un montón! ¡Al principio no estabas más nervioso que ahora! ¡Sí! ¡Al principio re nerviosísima! ¡Y cuando vas a filmar los videos así como este que estamos viendo! ¿Qué te ponés a cantar así de una? ¿Cómo hacés? ¡Sí! ¡Me muevo todo! ¿Actuás como los artistas famosos? ¿No te da vergüenza nada? ¡No! ¡Al principio me dio recontravergüenza! ¡Pero al principio me estuve viviendo! ¡No! ¡Y ahí! ¡Pago! ¡Me empezaste a meter! ¡Qué compado! ¡Y! ¿Con quiénes hiciste este video? ¿Quiénes te ayudaron? ¡Todo! ¿Porque esos todos solos? ¿Organizaste todo y dijiste vengan todos los autos? ¿Cómo fue? ¿No te ayudaron? ¡Y mi mamá! Llegamos tirando letras. Yo tiraba letras. Las juntábamos en el celu. Llegamos todo. ¡Listo! ¿Y ahí lo vas armando las canciones? ¡Vamos! ¡La voz económica! ¡Improvisá! ¿No? Empezás en el momento a ver lo que te sale y lo que te gusta lo anotás. ¡Está todo acá en la cabeza! ¿No? ¡Oh! ¡Qué crack! ¿Y ya sabés cuántas reproducciones estás llegando? ¿O no le das bola a eso? ¡Ni idea! ¿No? ¿Vos vas a hacer tus canciones? ¡Eso no importa! ¡Eso no importa! Él la tiene clara, amigo. Vos nomás vas a cantar, haces tu laburo y cumplís. Con eso terminó. Con eso terminó. ¡Qué crack, amigo! ¿Podemos darle un aplauso a tu videoclip? ¿Lo aprobimos los dos? ¡Qué crack, amigo! ¡Qué loco! ¡Qué loco que seas tan chico! Que te animes a hacer música. Y no solo hacer música, sino trabajarlo de la manera que lo trabajás. Obviamente con muchísimo apoyo de tus padres, que eso es importantísimo. Que hacen realidad tus sueños. Pero es loquísimo que vos, que estás siendo tan chico, estés acá hablando mano a mano conmigo. ¡Sos un crack! ¿Qué onda? ¿Vas a Jarrín? Pero igual... ¡No canta todo el día! ¿Vas a Jarrín, Tiki? Voy a segundo. ¿Vas a segundo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirá! ¿Y qué onda con los compas ahí? ¿Con los compañeros? ¡Bien! ¿Qué onda ahí con la fama? ¿Te dicen algo? Eh, música. Dicen, ponga mi tema, ponga mi tema. ¡No! ¿Ya tenés tu grupo de fans en el colegio? Sí. En la materia música escuchan los temas del Tiki. Los trabajos prácticos de él son sus temas. ¿No te pasó nunca algo así? ¿Que algún profesor te haga hacer alguna tarea con tu música? ¿O no? ¿O lo separan? Te dicen, bueno, no, acá flaco a estudiar. No, sí, ponen mi música y de todo. ¿También en el colegio? ¿También te apoyan? Ah, estás para las grandes ligas, ya estás en todos lados, ya te reciben bien, estás ahí nomás de que te conozca el mundo. Sí, todo se pone a bailar. ¿Y son para bailar tu tema? Dicen, tiki, tiki. Y no me ponga a bailar. ¿Y vos te ponen a bailar? ¿Qué copado? ¿Qué copado? Porque después cuando sea más grande y te acuerdes de todo eso, te vas a poner re contento, ¿o no? Sí. ¿No te pone contento ya ahora? Me pone contentísimo. Sí, por tus compañeros no le dan ganas, también no vienen y te dicen, che, tiki, no me ayudás a mí a hacer una canción. ¿No te pasó? Aunque sí tengo un amigo que hace beat. ¿Hace beat? Sí. ¿Tira beat? ¿Y cuando él tira beat, vos rapeás? ¿O no? No, literal, me encuentro. Yo hice un beat y lo escuché un cantante. Por ahí lo escuché un cantante. Y así como te escuchan a vos, también lo escuchan a él. ¿Cómo se llama tu amigo? Lorenzo. ¿Lorenzo? ¿Y no le dijiste, che, Lorenzo, y si vos hacés un beat y yo me hago una letra y hacés un tema juntos, no le dijiste? ¿No salió todavía? No, no tanto. ¿No tanto? Bueno. Pero sí, me piden un montón, un montón de fotos en el colegio. ¿Un montón de fotos? ¿Y cómo te empezó a gustar así a vos cantar? ¿Tenías algún artista que vos digas, oh, yo quiero ser como él o...? Lo que me animó fue Pablo Londra. ¿Pablo Londra? Sí. ¡Uh, crack! En acá, argentino. Y también Duki. ¿Y Duki? ¿Tenés alguna canción de ellos que te guste mucho? Primero la que dije de Duki. ¿La de Shibenshi? ¿Esa? La de... Mi chica también usa Jordan. Ese, ese, oh, ese alto tema. No, no pensaste nunca en decir, yo quiero estar en un escenario con Pablo o con Duki. Entonces, ¿te cruza por la cabeza? Sí, pero sí fue a un coso donde cantó Duki. ¿Fuiste a ver? Sí. Me parece que... Y lo mejor es que a mi hermano lo saludó. ¿Lo saludó? Sí. Me parece que yo también lo vi ese día. ¿No te acordás? ¿A Duki? Pará. ¿O no? Los burros los ponemos los primeros que encontramos. ¡Oh, qué crack! ¿Esa rima qué le? Tuyo. ¡Qué crack! Yo no dije nada. Dicé, no te armamos esto, todo el pibe. Me acuerdo, me acuerdo. Qué crack, qué crack. Sí, yo me acuerdo que creo que ahí nos conocimos. Yo también empecé con la música y tiraste una historia grabándote, haciendo la rima porque lo viste abajo del escenario, ¿no? Sí. Sí, te acordás de memoria de esas rimas. Estaba copado, ¿no? ¿Y no te gustaría vos también estar cuando se te dé en algún momento en un escenario así? Sí, me encantaría estar así en un escenario. ¿Y no te da miedo, amigo? No me da miedo. No, así de una te mandaría. Sí, lo único que me da es que quiero hacerlo. Que tenés las ganas, tenés la confianza de que sabés que lo vas a hacer. No, la confianza ya está. Lo único que falta es que me dejen. Te falta ahí que me da mano yo, me está diciendo. Estamos ahí. Vamos a tratar, vamos a tratar. Ojalá algún día se te pueda cumplir el sueño. Para eso tenés que trabajar un montón, tenés que seguir haciendo música. Pero, quién sabe. Bueno, en cualquier momento, un día para el otro, esas oportunidades aparecen, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir trabajando acá con tu papá y todo lo que te apoyan. Te van a ayudar a que, ojalá, en algún momento, yo creo que si venís como estás, se te va a dar. Cuando te acostumbras en algo y sigues así, después, cuando seas grande, te acostumbras a otra cosa. Y ser buenísimo. Te vas a hacer, decís que con el tiempo te vas a hacer buenísimo. Porque ya te vas a acostumbrar de tanta práctica. Eso se llama disciplina. Eso te va a llevar a grandes cosas. Y qué bueno que lo digas vos. Porque es un buen consejo para alguien que quiera cumplir sus sueños, seguir sus metas o lo que le gusta. Que, ¿cómo que dijiste? Que se tiene que acostumbrar a hacer lo que le gusta y con el tiempo se le va a dar. ¿No? Sí, se mejora la cosa y después... Chao. Una vez que pegó la nave, nos vemos. Ya no para más. Bueno, estoy re contento que estés acá, Niki. Felicitarte por todo lo que venía haciendo. Y está para que vayamos a un cortecito. Tomemos agua. Sí. Nos preparemos y le seguimos mostrando más información a la gente de tu música. Obvio. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo vamos al corte? Te voy a dejar que nos despida vos. Ahí, decirle a la gente, nos vemos en un rato o nos vamos al corte. Nos vemos en un rato. Ya saben, es el Tiki, ¿eh? Nos vemos en el próximo bloque. Estamos con el Tiki. Qué crack, amigo. No, 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 no. Me casé con el Parison y te olvidé. De cupido me tiro, pero yo se la esquive Mami a mi no me dio, mami no me enamore Yo la tengo como, la juco pasa en el pie Esa gata mu, es la del cejo con el guata guata Ella es mi hermana y yo solo el predio Quiero que le tanto de mi palma en tu tú También ella quiere bailoteo Dice que le encanta ir al mar y al gata rinero Tiene a todas las gatas celosa y los gatos en celos Porque en la número uno se habla de perreo Mami, eso que tú tienes, tienes loco todo el pari Está más cotizada que Francia y Armani Más solicitada que siempre la maría Como yo, güey, me tienes loco con tu culo Que yo te haría, mami, duro, duro Dime dónde, no vamos pa' lo oscuro Porque yo ya me enamore de tu culo, culo Mami, me encanta tu culo, culo Mami, me encanta tu culo, culo Me vuelvo loco por tu Esa gata mu, es la del cejo con el guata guata Ella me lo mueve y eso solo el predio Quiero que le tanto de mi palma en tu tú Culo, 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 culo Mami, me encanta tu culo, 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 culo Dímelo, Bati Dale, cabrón, estamos activos Rompiendo todo el party, ni caiga el puterío La plata no la muestro, yo si la delirio Tu guacha se me tira solo pa' dejar más lío Guachín, dale, tírame si querés que se arme lío Estamos todos rechelo con mis compas re bacanos Las putas se me tiran porque yo ando re fumado Dicen Dale, dale, que mueva lo que trajo Me encanta que al novio no la da caso Otra día bien bella callo con el chata me cazo Me gusta el amor, echa el que suena en los rafazos Se mete para el baile y a nadie le hace caso Guachín tira la mala y hasta reza pa' un gato Como requebrado mi banda le pasa el trapo Nos fuimos para el tropia pirar caigo en un rato A enseñarle a los giles como se arman los temazos Dice Nosotros le vamos a mandar como sabemos Dice Para que escuchen Pa' que aprendan Y pa' que bailen Dice Dale, que mueva lo que trajo Me encanta que al novio no la da caso Otra día bien bella callo con el chata me cazo Lo turro con lo turro y lo bato con lo que grabo Dale, que estamos activos Guachín, damos re bacanos Llego bienes y tu guacha pregunta dónde nos vamos Compramos con los chetos, esto sí suena en el barrio Solo para señoritas, no olvides Si no me muevo el culo, corre, te estás estorbando Guachín, dale, métele, que te faltan par de años Me encanta que sean pieles ni bajan para mi barrio Todo menos drama, ya se lo dije hace rato Todas las turras vienen en vueltas porque le mando hace rato Me metí para el baile, tira par de cachetazos Volvimos amigo Volvimos de vuelta al segundo bloque de Urban News Estamos acá con el Tiki Fuimos ahí a un descanso Se trajo su merienda ¿Dónde sacas el chocolate ese? Te lo regaló un cosquero Te lo regaló un cosquero Te pido un saludo Mándale a aquella cámara ¿Cómo era el saludo? La Tota y Sergio Un saludo para la Tota y Sergio Gracias por el chocolate ¿De cómo era el kiosco? Tercer tiempo Tercer tiempo Y otro saludito para mi hermano Joel y Lauti ¡Qué crack! Y último saludo ¿Uno más? Ah bueno, arrancaste con los saludos Para la banda de Tercer Tiempo Mándale cumbia ¡Qué crack! Bueno, ¿estás para seguir con la entrevista? Sí Para ahí seguirte conociéndote Estamos contentos acá de charlar con vos Y se viene el domingo una fecha Quiero que dejemos cerrado eso para que la gente te conozca Si tenemos ahí el reels para mostrarlo un poco ¿El domingo era el show, no? ¿El domingo? Estás a full con la agenda, ¿no? A las 2 de la tarde del domingo voy a sacar fotos Voy a cantar Espero que no se lo pierdan ¡Oh, qué crack! Estás invitando ahí a toda la gente Para que sepan matar el tiki En las fiestas patronales de su barrio este domingo Que empieza a las 2 de la tarde Así que todos lo quieran escuchar Lo quieran conocer Quieran ver el talento que tienen Y las ganas La actitud que les mete Están más que invitados para escucharte este domingo ¿Yo puedo ir? ¿O no? Sí Ahí tiramos Si voy y te pido una foto ¿Está todo piola? Me la saco ¿Te la sacaba el toque? ¡Oh, qué crack! ¿Te gusta sacarte fotos cuando bajas a los shows? Sí Tipo, todos amontonan Y soy el rey de toda la fila El rey de toda la fila Bueno, pero ahí Tranqui Uno va Se saca poco Una foto Sí, pero todos amontonan Me quedan encerrados en su culo Y todos se van secando ¿Y si yo voy y me acerco así A pedirte una foto ¿Vos cómo me decís? No Corra así todo Que viene Franco ¡Oh, qué crack! Estás a full conmigo hoy, amigo Estás con todas las filas ¿Estás contento de haber venido a la entrevista? Sí ¿Tenés ganas de seguirle contando cosas a la gente? Sí Me decías, vamos Me quedé pensando Que... ¿Cómo se dio tu nombre artístico? Vos sos el Tiki En las redes Tienes el Tiki Tiki Me estabas contando un poco ¿Cómo era eso? De pequeño me hicían un apodo de... Tikitito ¿Tikitito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que eras muy chiquitito o qué? Porque eras chiquito ¿Viste que sos petizo? Ah, sos petizo En la cámara no se nota Porque era bien pequeñito Y después Cuando crecí Y me quedé así Me dicen Tiki Tiki Y te quedó el Tiki Tiki ¡Qué copado! Y... La gente cuando vos salís Y estoy pensando De cuando sea grande Que me van a llamar Tiki Tote Y puede ser capaz Eso depende de vos Ya cuando sos grande Tomás tus decisiones Por ahora Te quedó el apodo Y bueno ¿Estás copado o no? Ya te identificas Sos el Tiki ¿No? Sí, pero Me confunden ¿Sabes con quién? ¿Con quién? Con Lola ¿Qué es Lola? Lola Hazte un Tiki 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 Claro Con los videos Y con... ¿Vos cómo hacés? ¿Estás todos los días Escuchando música O también vas al colegio Vas a hacer tus tareas Jugás obviamente Con tus amigos Tus hermanos ¿Cómo es el día De un pequeño artista? Voy al colegio Pero primero desayuno hoy ¿Te levantás temprano? Después ¿Te levantás temprano? Sí Sí, bien Sumaste puntitos Seis y media Ponele ¿Estoy despierto? Tampoco patán Vean cómo se ríe Arranca temprano a laburar El pibe Chabón No, boludez El loco Porque si no Me levantaría A las 7 Y 20 Pero mi hermano Tiene que ir a la escuela ¿Y vos a la tarde Al colegio? No Muy temprano Ah, a la mañana Desayunar Mi hermano va a secundaria Lautaro Ajá Y entra a 7 y media Entonces Lo tengo que despertar Antes por él ¿Y en qué momento del día Entre que te desayunás Va al colegio Van tus hermanos Volvé a comer ¿Cuándo le metés tiempo a la música? ¿Cuándo te das tus ratos? Eh, ponele Mirá A la tarde Tipo cuando duerme la siesta Todo Menos yo Ese horario va como piña ¿Qué? No duerma nadie Me pone audífono Escucho música Pone música Y ahí Si te dan ganas Te hace un tema Al toque O Y voy pensando letras Después voy Eh papá Hacemos este tema Claro Te ayuda a escribirlo ¿No? Porque vos te Me habían contado Vos te Aprendés las rimas La letra Te quedás con el ritmo Te armás un estribillo Lo vas cantando Pero tanto tiempo No le dejo a la música Porque como un montón Y hay que comer y comer Ah, le invertí más a la comida Acá en la música Está bien Porque para tener buenas ideas Hay que alimentarse bien Hay que estar al día Muy bien Están perfectos los pasos La verdad que yo no tengo nada Para reclamar Es el ejemplo de todo Loco Qué copado Entonces Hacés tu día normal Te pones los auriculares Escuchá unos temas Que te vengan a hacer música Y ahí ese es tu rato Para inspirarte Sí Qué copado Tipo le quito una palabra A cada música que encuentro Ah, mirá Es como que Tomás referencia Te gusta más o menos La rima de una canción Y decís Uh, yo puedo hacer algo parecido Como Dale que el lápiz Ataque Alde Que nos saca tarde Oh, y ya te queda Y vos lo usás Eso es como se llama ahora Sampleo Se usa mucho Los autores Y el mismo cantante Cortan el pedacito De una canción O piden permiso Para usar la letra de otro Y lo hacen con su flow Eso vos también lo haces Agarrás otras partecitas Y lo haces con tu ritmo ¿No? Sí Qué copado La verdad que sos un crack, amigo Y tenés más videoclip, ¿no? Sí ¿Tenés ganas de que veamos El otro que trajiste Para que la gente lo vea? Uno más Uno más Metela encendido Metela encendido Bueno Presentamos el videoclip Del Tiki encendido Para verlo en vivo Representa todo el barrio ¿Todo el barrio? A Palantial y a San Jorge Mirá, qué copado ¿Lo hiciste con todos tus vecinos Ese video? No, lo hice con todos Mi compañero de fútbol Ahora vamos a hablar un poquito De lo que fue el video ¿Lo podemos ver en vivo ahora? Sí Yo me callo Y que lo escuchen ¿Que lo escuchen? ¿Listo? Mirá, vamos a verlo ahí ¿Qué sabes? ¿Es el Tiki? ¿Cuándo es el que me grabas? ¿Es cuando el que trabajaste? ¡Gracias! Ya tenés Con el maker asegurado Todo Ese paso ¿Ese fue tu primer videoclip? Sí Y yo me quería hacer de paso ¿Vos pensás que es normal? Pero no sabés cómo estamos nosotros Yo acá de este lado Viéndote Actuando en Máxima presión Es una locura, amigo Eso que tengo Eso que tengo 6 y 7 temas ¡Fua! Ya tenés un montonazo encima Es una Tenés una carrera artística ya ¿Estás orgulloso de eso? Sí En un año ya tengo Ya hice 3 temas El de Pipe El de Perreal Y el de Sendido ¿Eso todos salieron ya? Sí Sí Todos salieron Después del otro año Con 6 años todavía Cuando cumplí los 7 Ya tenía los últimos temas Ya venías ahí Preparando todo Y bueno Tenés mucho por delante Para sacar todo lo que se viene ¿Tenés alguno que digas El que se viene? Ya lo tenés ¿Lo tenés ahí? ¿En cualquier momento? Hay uno Que no lo puedo decir Que es especial Para un gran día ¿Para un gran día? Pero a nadie le puedo decir Por ahí Para, para, para La personita Me parece que nos vamos a cruzar Una cosa ¿Un gran día dijiste? ¿Por algo de especial dijiste gran día? Sí La personita Yo te he preguntado ¿Por algo de especial dijo el gran día? Ah, mirá que copado Hay una persona por ahí Que me está viendo Oh Que puede ser que lo escuche Y se Corta la Toda la música De la sorpresa ¿De la sorpresa? Sí ¿De la emoción De saber la noticia? ¿Me estás diciendo que Se vienen más shows? ¿Puede ser? No ¿No? Ah, ni idea ¿Listo? Un tema Se viene un tema Para una persona específica ¿Qué copado? ¿Y ya lo terminaste el tema O lo tenés que grabar todavía? Todavía Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando ¿Estás viendo que quede 10 puntos? Bueno, lo estoy leyendo ¿Ya tenés la letra terminada? Sí Leo así Y me la recuerdo Me la recuerdo ¿Qué copado? ¿Y ese es el próximo tema? ¿Estás guardando el momento Para ese gran día? ¿Para tu próxima canción? Lo sacamos En un día especial Que puede ser del año Al mediodía Bueno Vamos a tener que estar Todos atentos A tus redes A tus contactos Porque se viene mucha música Qué genio que sos Amigo Épico Sí, tengo de todo Tengo una música Con tercer tiempo Que es la banda de cumbia ¿Sí? Tenés muchos amigos músicos ¿No? Tenés bastante conocidos Tengo un montón De temas trazados ¿Te hizo conocer mucha gente La música? Sí Hasta Callejero Fino ¿Lo conociste? Sí ¿Y qué onda? ¿Buena onda? Sí ¿Copado? Salí en su videoclip ¿Sí? ¿Charlaron un rato? Estuvieron ahí Acá en Derky ¿Fuiste al video? Eh, sí ¿Y no te dijo Para hacer un tema juntos? ¿No le dijiste? Eh, Calle ¿Qué onda? Si somos acá nomás Somos de Pilar Tiene que salir ¿O no? ¿No le dijiste? Sí ¿Y qué dijo? Eh, nada Me sacó una foto ¿Te sacaste una foto nomás? Y ya va Ya va a llegar Ya va a llegar ¿Y la foto la tenés En las redes Todo? ¿Alta foto? ¿O no? Sí De una foto Que copado Y me contabas un poco Que en el videoclip Lo hiciste Lo hiciste En el club Del barrio Ahí ¿Un club de qué? ¿De fútbol? Sí ¿Que también juegas al fútbol? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién no juega al fútbol? ¿Quién no juega al fútbol? No, claro ¿Qué pregunta, boluda? Yo también Es pregunta Que me dijo llevar Porque chico, boludo Me está pasando por arriba Me queda cachetazo Acá para allá ¿Me entiendes? No, no, no Es verdad ¿Y qué onda? ¿Estás jugando en el club Ahí en tu barrio? Sí Y representé al equipo A todo el club ¿A todo el club? ¿Vos como el representante oficial? Con la copa Con la copa Estás a full en todos lados Tranquila, vida ¿En el colegio te va bien? Sí ¿Sí? ¿En el colegio te va bien? Sí, claro Así, todo En realidad, hoy falco Matemática, full ¿Matemática, full? Sí, el mejor ¿El mejor? Esa, latitud Corta, ¿no? Si el chabón Escapo, escapo No se puede emocionar En realidad Hoy tenía que ir a fútbol Seguir y media Y te viniste acá Y me miré acá Qué crack es sábado, amigo Chocá Chocá, de vuelta Yo te voy a chocar A los cinco Cada vez que seas un crack Te viniste Estás laburando Vos tenés que avisar en el club Y mirá, disculpá Profe, hoy tengo laburo Estoy a pleno Muy ajustado con los tiempos Esta vida de estrella Esta vida de estrella ¿Es así o no? Y cuando seas grande Viste De entrevista en entrevista Show en show ¿Te imaginas así? Y ni tiempo para el fútbol No Y bueno Vas a tener que dejarte un tiempo Te vas a tener que dejar Dos días a la semana Para ir al club Que ya sepan todo Todo día Yo voy al club Le tengo que decir Porque el deporte También hace bien Bueno Este fin de semana ¿Jugás con el club? Voy a jugar un partido local ¿Van a jugar de local? Ah, estás a pleno Con todo No paras nunca De luna a luna Con las cosas que te gustan Qué copado, amigo Y... ¿De qué cuadros sos? Ya que estamos con el fútbol ¿De qué? ¿De qué cuadros sos? Decilo, sin miedo Sí, ya me contaste, amigo Cuéntalo ¿De Argentina? Sí Ah, yo pensé ¿Vos pensaste que de tu barrio? Ah, yo pensé de otros clubes De otros países Nada, acá de Argentina ¿Uno que te guste? River River Oh, vienen ganando todos Y de otros países El Manchester City ¿El Manchester City? Sí El ganar una Champions Ah, vos Te gustan todos los que ganan, amigo ¿Dónde estás Jalan? La pasás re bien Te vas re En el colegio De Manchester City y River Ganan todos Todos Donde estás Jalan y Julián Y Julián Álvarez ¿Vos qué sos? ¿Defensor o delantero? Me ponen del delantero En camiseta 10 Pero soy re bien en defensa Ah, sí Por ahí Hay uno parado así Que es re duro Un grande Lo agarro Sali volando Jajaja Qué capo Bueno Con el mismo compromiso Con la música Lo mismo al fútbol Si te gusta Seguí entrenando Seguí jugando Y divertite Eso es primordial Que tanto con la música El fútbol Y todos tus hobbies que tengas Siempre te diviertas Y bueno Le metas fichas Porque Y a la semana Por lo que se ve Sos buenísimo En todo lo que sea, amigo Se ríe Sos el humilde ¿Y en la semana ¿Qué hacías? En la semana Por cuatro días Juego a la pelota ¿Por cuatro días? Sí Bueno, joyas Es un montón Lo suficiente Repartís bien ahí Entre el colegio Entre los días Entre todo Está joyas Y bueno ¿Qué tenés pensado Para más adelante? Así Con la música ¿Tenés algún sueño Que digas Me gustaría En algún momento Hacer esto? Ya hiciste de todo Igual Como que Te vas acercando A poquito ¿No? Ya se puede jubilar Ya se puede jubilar Tienen Repertorio de temas Sin fin De shows Por todos lados Quiero conocer A Pablo Londra Sí o sí Sí o sí Hasta que no Conozcas a Pablo No parás Que manda un saludo A ver Ahí en la cámara De aquella Decirle Pablo Ahí aprovechá Son tus Tu espacio Está en YouTube Tiki Aprovecha Pablo Londra Espero algún día Conocerte Qué crago Pablito Ponete la fila Amigo Mirá Está el Tiki Tiki Acá Con toda la chifa Ojalá que en algún momento Se conozcan Y bueno Van a ser dos talentosos De la Argentina Juntos En un mismo lugar Qué copado Loco Bueno amigo Estoy re contento De que estés acá Con nosotros De que chiquen Charlemos Que Una charla Así tan tranquila Contándonos Todo lo que haces Mostrando Lo que es un niño Porque sos un niño Le está dando el ejemplo A muchos otros niños Que tengan ganas De hacer lo que les gusta Y que quizás Pierdan el miedo A partir de ahora Te vieron a vos En cámara Como un campeón Pero bueno Consejito Nunca te olvides de eso Que sos un nene Que tenés que ir despacio Que Tampoco todo se va a ir dando Pero no le aflojes Si es lo que te gusta Que nadie te diga Nada Porque soy chiquito Que nada Vos mandale Lo único que recuerdo En mi cabeza Es mi familia Es tu familia Y otra cosa Es el Tiki Es el Tiki Es que crack Amigo Bueno Estás para que veamos Un video juntos Tengo gana que vos Veas un video que hice yo Quiero reaccionarlo Quieres reaccionarlo Bueno Podemos ir con el último estreno Que tenemos con los pibes Hicimos Muchos de los artistas Que vienen acá Que también están a pleno Como vos Laburando Haciendo música Hicimos un videoclip Los chicos Y el Tiki tiene gana Que lo veamos en vivo Así que No gano plata No, olvídate Es para la gente Va, así que gano Ah, estás aprendiendo Laburando Vamos a reaccionar En vivo Cinco dólares Cinco dólares Ya estás en la caja de ahorro Mira Me he volvido click Vale Se trabó Se trabó Ahí está ¿Voy tú chicas en los autos también? Sí En tus videos siempre hay autos, ¿no? Mira, hicimos mucho ayer Me ha tolado todavía No, 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 no Ella siempre la mata Es una sicaria Ese culo a todos los papeles Está cero KM Como de concesionaria Cuando está pegadita conmigo Yo tengo la con ella Se siente millonaria Ese culo a todos los papeles Está cero KM Como de concesionaria Cuando está pegadita conmigo Se siente millonaria Nos quedamos en casa Con miel y un blog Vamos a vacilar Si tú sabes mami Que tu Romeo soy yo Esa es la excelencia Que me tiene confundido Y vos siempre me quemas El motorola Llamando a toda hora Para que vaya a buscarte Tu culo caro Como una paca de dólar Si quieres subir Me vas a treparte Soy tu luna Y tu un pa' minoría Conozco tu cuerpo Hasta nada ¿Terminó? ¿Terminó a punto que viene? ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué? ¿Qué no? ¿Te ves que van así de de pronto? ¿Vos son la primera bonita ¿Ya sacaste esos temas? ¿O no van a salir? ¿Los tenés ahí guardados? Con el pipe y con el primo de perro primo ¿Ya los sacaste? ¿Tenés video clipto? Bueno Oye, ahora vamos a dejar tu perfil de Instagram Así la gente ve tu canal de YouTube Y conoce todas las músicas ¿Te parece? ¿Está rico de chocolate? Ya terminamos el video Nos despedimos Vamos a mandar un par de saludos Y estamos para irnos, ¿no? ¿Para haber partido boca hoy? Eh, pero... ¡Bah! Entonces lo miré Apáganle la tele cuando llegue Y el domingo Fue a Boca-River ¿Qué piensan? ¿Gana River o gana Boca? Nah Bueno, está bien Me tenés fea tu equipo ¿Está bien? Eso habla bien de vos Ustedes un hinchas fiel ¡Ganamos! Al menos ganamos Claro Ganamos El esfuerzo de haber jugado partidos Literal ganamos ¿Sí? ¿Qué ganas? ¿Ustedes ganaron? No me vas a querer cargar Delante de toda la gente Ganaron la copa hace poco, ¿no? ¿Vale? Violo del momento Están partiendo todo Si no es por dinero Mejor no le vales ¿Por qué? ¿Por qué? Es adicta A la fama 18 kilas de 8 de Gabana La excelencia Encontrada en una dama Y eso que en la cama No tiene jamas Ya, ya, ya No voy a tener Te ponesta Peña y estás conmigo Es que vos sueles Tocale mami Yo soy tu venido Eso armamos ahí Con el productor De la gimnasia Y los chicos Armamos todo Cuando quiera para tu video Lo ponemos más a la hora Y armamos todo De la gimnasia No hay ningún problema, amigo Bueno, nos queda Poquisísimo tiempo Un programón Con vos, amigos Estoy muy contento Haberme venido acá De haberme conocido Que podés charlar Hice tu música Ver un poco en vivo De lo que hacés Y nada Quiero despedirte Felicitarte Darte unos consejos Que le sigas metiendo Que no le aflojes Que si son tus sueños Los cumplas Y Que estudies Le hagas caso a tu familia Que te está guiando bien Te apoyan mucho Y nada Te doy tu espacio Para que te despidas Que saludes a los que quieras saludar Y te esperamos cuando quieras, amigo Un saludo para toda la gente Pero para todas Y También Recuerden lo que dije al principio Y lo que dijo Franco Bueno, joya ¿No hay ningún saludito más Para tu papá Para la mamá? Estoy ocurriendo Ah Un saludito para mi mamá Y otro Un saludito para mi amigo El hincha de River Nico 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 Para tu amigo Nico Bueno, un éxito, amigo Nos despedimos Decimos a la gente Que nos vemos el martes que viene A las 18 horas En Urban News Y bueno Este fue el programa con el Tiki Los vemos el domingo En donde les dije Una cosa más Ya sabes Es el Tiki Nos vemos el martes que viene Este fue Urban News Con el Tiki Un gustazo, amigo Crank Que capo, amigo Gracias, amigo Gracias.